hola qué tal amigos cómo están este es un vídeo más de su amigo el tamolipequero el día de hoy ando aquí en el parque fundidora en esta aventura que estamos haciendo en uno de los lugares más emblemáticos que tiene monterrey nuevo león y que es concurrido por cientos de familias los fines de semana aún más todavía y bueno acompáñenme en esta aventura que estoy seguro les va a encantar que es hasta el final del vídeo y recorran junto conmigo este bonito lugar de nuevo león amigos pues este es el ambiente que el día de hoy se vive por acá en el parque fundidora en monterrey nuevo león la verdad es que cientos de familias se congregan a practicar algún tipo de deporte o convivir de manera sana armónica entre ellos y sus familias y bueno fíjense este es el recorrido que el día de hoy vamos a hacer por acá para que me acompañen en esta aventura fíjense amigos este recorrido que estamos haciendo ahorita por parte fundidora pues bueno se dan cita las personas a este bonito lugar de nuevo león fíjense el ambiente lo ambientado que está por acá y sobre todo pues bueno andan algunos en bicicleta algunos en patines caminando y y bueno vamos a hacer este recorrido el día de hoy por este rincón de nuevo león y espero que les guste esta aventura de su amigo el tamoyipequero fíjense lo padre que está este es un ambiente tranquilo familiar 100% en el que pues bueno se dan actividades sociales culturales deportivas y pues bueno acompáñenme en esta aventura que estoy seguro les va a encantar vamos a ver cómo nos va en este recorrido la verdad es que bueno trato de caminar y platicar un rato con ustedes la verdad es que la tarde está un poco agradable para venir a andar en bicicleta o en patines y bueno este es el este es el ambiente que el día de hoy se vive en el parque fundidor amigos ahorita vamos a ir a recorrer algunas otras áreas de este lugar y cónica sobre todo para hacer este paseo y sobre todo disfruten esta aventura el ambiente es 100% familiar amigos la verdad es que es muy recomendado venir a este punto de la ciudad sobre todo porque las familias los jóvenes los adultos pues bueno pueden venir a hacer este recorrido ahorita vamos a continuar con este trayecto para que muchos de ustedes vean pues esta parte de la ciudad de nuevo león y pues bueno acompañen en esta aventura fíjense todos estos hornos que están aquí a mis espaldas también pues bueno es un espacio de mucha tradición donde converge la historia y sobre todo gran parte de la identidad de este bonito estado de nuevo león pues bueno ahorita vamos a hacer este recorrido por acá por esta parte de nuevo león para que todos ustedes pues disfruten este recorrido y sobre todo pues bueno viva la experiencia seguimos en este recorrido la verdad por acá ahorita vamos a estamos pasando también por otra plazoleta que ahorita les vamos a mostrar y sobre todo pues bueno disfruten esta experiencia fíjense qué padre amigos la verdad fíjense aquí también se encuentra también el papalote museo del niño en monterrey y pues bueno este es otro también será aparte de algún otro vídeo que hagamos en alguna otra ocasión que volvamos a venir a este municipio de nuevo león león y pero por lo pronto bueno vamos a seguir en este recorrido por el parque fundidora fíjense aquí es el museo de cera está abierto todos los días es también algo que con lo que cuenta el parque fundidora y pues bueno vamos a continuar en este recorrido para que ustedes se den una idea de todo lo que van a poder encontrar al venir a este espacio de nuevo león y pues bueno vamos a irse ahorita a mis espaldas aquí derechito ya enfrente se ve estas calderas que son simbólicas en esta parte de la ciudad y pues bueno ahorita vamos a estar ahí también para que ustedes lo vean amigos pues seguimos en este recorrido que estamos haciendo por el parque fundidora este bonito lugar en el que las personas vienen a disfrutar a distraerse a convivir a hacer este bonito recorrido en familia y sobre todo pues bueno este parque es interactivo también hay una infinidad de actividades que pueden realizar ustedes con su familia actividades culturales deportivas sociales paseos en bicicleta patinando también y sobre todo bueno también conocer parte de todos estos atractivos que hay en este rincón de nuevo león de monterrey nuevo león y pues bueno ahorita vamos a hacer este recorrido para que todos ustedes disfruten esta experiencia y vean junto conmigo todo lo que bueno pueden hacer al venir a este importante lugar y pues bueno acompáñenme en esta aventura amigos que estoy seguro les va a encantar sobre todo porque pues bueno este es un espacio 100% natural en el que la convivencia en el que las personas y sobre todo pues bueno los niños los niños los jóvenes las familias los adultos conviven y sobre todo disfrutan una tarde pues sumamente agradable y pues este espacio es 100% gratuito prácticamente uno al venir a este lugar pues bueno puede disfrutar de cientos de atractivos de cientos de actividades que se llevan a cabo casi todos los días y particularmente los fines de semana y pues bueno ahorita vamos a hacer este recorrido para todos ustedes y que disfruten junto conmigo esta experiencia de recorrer el parque fundidora y sobre todo todas las actividades que por aquí van a encontrar la verdad es que pues bueno este es un espacio en el que cientos de personas pues se congregan a también hacer actividades sociales hacer actividades con causa hacer actividades de sobre todo también de algún tipo de manifestación artística cultural deportiva y pues bueno ahorita nos encontramos también aquí con una actividad de la comunidad LGTB esta actividad yo creo que la están haciendo para ponerle a un mayor valor a esta comunidad y bueno son una infinidad de actividades que también se llevan a cabo dentro del parque una de este tipo de actividad de este tipo de actividades que ustedes pueden venir a encontrar al venir al parque fundidora y otro tipo de actividades también que habrán artísticas, deportivas, culturales, sociales y pues bueno ahorita aquí los dejo con esto vamos a continuar en esta aventura y vamos a continuar muy bueno amigos vamos ya pasando por otra parte de lo que es las actividades que se llevan a cabo también de polca recreativas y sobre todo culturales también en Nuevo León pues bueno ahorita vamos a pasar para allá para grabar un poco también de estas actividades que están llevando a cabo aquí en el bello estado de Nuevo León saluditos a toda la gente de este bonito estado y sobre todo pues bueno que apoyen a la cultura también a todos los artistas que hay aquí en este rinconcito de Nuevo León hay un sinfín de actividades amigos la verdad es que cuando vengan a Nuevo León no duden en venir a parque fundidora la verdad es que van a encontrarse con unas infinidad de actividades culturales, artísticas, recreativas, sociales y pues una de ellas es esta que se está llevando a cabo el día de hoy por acá y pues sin duda pues es algo que vale la pena que ustedes vengan a conocer y disfrutar y sobre todo aprender de otras culturas y sobre todo de la gente bonita también de Nuevo León fíjense como se pueden dar cuenta aquí las familias están congregadas las personas disfrutando este ambiente el día de mañana 12 de junio terminamos con nuestro escenario de verano con arte así que también nos esperamos mañana a partir de las 4 de la tarde en este mismo escenario la explanada en estas disciplinas aquí mostrando un poco de la cultura que tenemos en Nuevo León el ballet folclórico dinastía MX el ballet folclórico dinastía MX oh Dios mío perdón en tu herencia si se preguntaban amigos por qué el nombre de parque fundidora más o menos la historia está así aquí en este icónico lugar pues antes era una pues sí era un lugar donde se fundía prácticamente lo que es acero y pues bueno este lugar pues bueno aportó mucho en la construcción de lo que son los cimientos de Nuevo León de las principales ciudades de este estado y pues bueno sucede también que bueno esta esta empresa que se dedicaba a fundar y realizar lo que es el acero pues en vez de demoler esta propiedad fue una donación que le hizo al gobierno del estado de Nuevo León para pues bueno que quedara la posterioridad y que este espacio quedara como de esparcimiento para las familias y pues bueno este es algo que pues propiamente ha sido aprovechado por las autoridades del gobierno del estado del gobierno municipal de las personas y sobre todo pues bueno ha contribuido sin lugar a que las familias disfruten y sobre todo pues bueno pasen un rato ararable en este importante lugar del estado de Nuevo León y pues bueno vamos a continuar amigos en esta aventura por este rincón del parque fundidora dicen que por acá hay un lago ahorita vamos a ver lo que si se alcanza a apreciar más adelante es que está un ferrocarril vamos a tratar de ahí tomarnos algunas fotografías también y demostrarles todas las actividades que ustedes pueden venir a hacer a este lugar si se animan a venir un fin de semana en familia a visitar este importante lugar que se encuentra en esta zona del estado de Nuevo León algo interesante amigos también que considero y que estoy observando es que el tema de cómo está cuidada el parque la verdad es que observo que hay muchos contenedores para tirar lo que es la basura se ve una cultura de las personas de cuidar el lugar y sobre todo pues bueno el no tirar basura la verdad es que este espacio pues bueno algo importante que ustedes deben de cuidar pues es preservar que este espacio continúe para más generaciones y sobre todo pues bueno sea del disfrute de todos ustedes ahorita vamos a un recorrido en este puente de cristal también es otro atractivo más que tiene este parque fundidora y pues en el que las familias también pueden disfrutar de este atractivo 100% familiar y fíjense aquí está lo que es este este vagón de ferrocarril ahorita vamos a bajar a hacer el recorrido este que les mencionaba pero antes fíjense dice fundidora 15 Monterrey y pues bueno ahorita vamos a hacer el recorrido acá al puente de cristal este puente que tiene poco que fue construido este es otro espacio más que tiene este parque fundidora para que las familias disfruten y sobre todo pues bueno tengan otra opción también que visitar y que disfrutar en este rincón de Nuevo León que padre la verdad que padre amigos la verdad que padre está y sobre todo pues bueno es un espacio 100% gratuito en el que las familias pues bueno pueden venir con sus hijos disfrutar una tarde agradable y sobre todo pues disfrutar este ambiente 100% pues de convivencia de esparcimiento sano y en el que pues bueno vas a poder venir con toda seguridad de que no te va a suceder nada porque además hay corporaciones de seguridad pública que están dentro del parque que ayudan a que las personas pues bueno estén 100% seguras y fíjense aquí vamos a hacer el recorrido por este puente de cristal para todos ustedes y que se den una idea de como se ve fíjense que padre abajo hay como una tipo placita también en el que pues bueno te puedes sentar con tu pareja con tus hijos y puedes disfrutar aún más la tarde creo que nos vinimos en contra o no sé creo que sí di vuelta fíjense fíjense que padre amigos que padre venir una tarde en compañía de tu familia de tu amigo de tu amiga de tu pareja y pues bueno esta es otra opción más que tienes a venir cuando vengas a este parque fundidora fíjense pues estamos grabando esta pedida de matrimonio también que padre si te quieres casar conmigo dice en inglés bravo eso gallo bueno amigos pues seguimos en esta aventura por el parque fundidora la verdad es que tiene cientos de actividades que tu puedes realizar esta muy largo el parque la verdad yo ya me canse es recomendable cuando vengan vengan cómodos con tenis ropa cómoda short también podría ser alguna recomendación que yo les daría y pues bueno traer alguna botella de agua para que puedan ustedes pues bueno disfrutar aún más de este recorrido por el parque fundidora de aquí de Monterrey Nuevo León ya está atardeciendo amigos vamos a continuar con esta aventura hasta donde nos permite el tema de la luz pero decirles a todos que muchas gracias por seguir siendo parte de esta comunidad agradezco su apoyo agradezco su apoyo a todos los que me están apoyando en esta en estas aventuras que estamos haciendo ahora en Nuevo León también ya el tamolipequero se está regionalizando y pues bueno estos gracias a ustedes espero verlos pronto también a nuestros amigos allá de Cuernavaca Morelos para hacer otras aventuras allá en su municipio y en su estado y pues bueno vamos a continuar padre amigo la verdad bueno amigos pues finalizamos un video más de su amigo el tamolipequero nos vemos en una aventura más saluditos a todos y muchas gracias por ver este video saludos